Final inesperado No creerán lo que capté cuando tomaba esta foto a mi madre La peso pumba ¡Peso pumba! Cuando te avientas un peinado loco ¡No te pases! La niña chumelilla La que puede, puede Y la que no El niño maruchan Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Cuando estudia de suerte ¡Matías! ¡A la vuelta Matías! ¡Mapías! 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 Cuando te emocionas Los sombreros locos Maestro, a ti me tienen la pinche una y media de la mañana Haciéndole un peinado para la tarea ¿Ustedes creen que eso es justo? Madre la sé Cuando te la aplican La niña pluma La niña nos pidió Ella baila sola Y nosotros improvisamos para complacerla ¡Nos voy a irme! Yo soy un cuento que me la... ¡Mapías! 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 Final inesperado. Señora amarre a su hijo. Final inesperado. Cuando quieres nietos. Mi mamá friegue y friegue. Quiero nietos. Mi mamá con sus nietos. ¿Ese me va a quitar? Sí. Ay, chulo. Me llama. ¿Mañana? Sí. Ay, mi cielo. Ay, 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 aquí me no estoy bien. Mi cielo. Cuando juegas con tu tío. Cuando le meten producción. Maestro, aquí me tienen la pinche una y media de la mañana haciéndole un peinado para la tarea. ¿Ustedes creen que eso es justo? Madre la hace. Los morros del futuro. La niña modelo. Tú camina tranquila, segura de ti misma, dominante, provocadora, simplemente cosmopolita. Connie, Connie. Cuando juntan a las bendis. No, 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 no. Arriba no. Arriba no. Cuando estás bien, Agustín. Cuando eres fan del peje. Como cuando en el colegio les piden ir de su celebridad favorita. Mi hijo. Que te vaya bien. Abrazos. ¿Cómo dices? Abrazos no, no, no. Abrazos no, no, no. Adiós, que te vaya bien. Te amo. Abrazos no, 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 no. Abrazos no, 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 no. Abrazos no, 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 no. Cuando va tu mamá por ti. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Y finalmente Sel... Cuando te disfrazas de cobrador. Ustedes, el terror de muchos. Cobrador de Banco Atenas. ¡Babo! ¡Babo! Cuando te gustan los toros. Siéntate desde la monta. Allí atrás. Señoras y señores, viene Titito Junior. Señoras y señores, va a brindar su monta. Brinde la monta, mi compa. Señoras y señores, se va en este toro la mamá Juana. Ay, 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 ay. Prepara, señoras y... Puerta, señoras y señores. ¡Dale! Lo tiro mi rap. ¡Córrele, córrele! Que la mamá Juana aplasta. ¡Córrele! El niño lavadora. Rodrigo es una lavadora. Vamos a entenderla para ver. El niño plumilla. Cuando por las noches recordaba todo. El dolor de aquel perfume sobre todo. Cuando te llevan a comer. Como cuando comemos, estamos más contentas, ¿verdad? Claro. Ahorita veníamos bien estresados. Cuando te ponen pestañas. Oyes. ¿Qué? ¿Ya pasaron de moda las pestañas largas? No, no me importa. Me voy a seguir poniendo la que soporte. Cuando te pones las pilas. Yo no me ando con la tontería de chingue su madre la acepto. Me pongo las pilas y creo bonitos recuerdos para ti, mi amor. Te amo. Cuando cuidas a tu sobrina. Poc, tienes que cuidar a tu sobrino. Vamos a dormir a siete. Y que se quede dormido. Y que se quede dormido. Cuando quieres una barbacoa. ¿Qué? Ya hablan, güey, no escuchan. ¿Qué? 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 ¿Qué lo quieres? Para cortarlo y para comer carne. ¿Qué? ¿Qué vamos a comer por eso con él? ¿Qué vamos a comer con él? ¿Qué vamos a comer con él? Estás bien chiquito. ¿No te da lástima? Sí. ¿No lo comemos? Sí. ¿Así? ¿Así o más grande? Me churro. Me churro. El morro pluma. Qué. No te da lástima. No te da lástima. Es que estás lento. Me llevan en tu marina. No te da lástima. No te da lástima. No te da lástima. No te da lástima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!